Son tus ojos verdes, cantos de victoria Cuando te doblego, tiempo de venganzas De saltos muy largos, ahora estoy solo Mirando el camino Y si voy, si me voy, que te importa Y si voy, si me voy, que te importa Frío del invierno, viento en mis manos Amores eternos, recuerdos amargos Viejas religiones, dioses olvidados Ahora estoy solo, mirando el camino Y si voy, si me voy, que te importa ¿Algacha?